Pablo Emilio Fogar Gaviria, se lo presento, la chica es una mujer policía que lo acompañó a Pablo Emilio. Por las dudas que... Señor Arias, adelante, vamos. Bueno, buenas noches profesor Galarza. Buenas noches. Qué interesante es el histrionismo que estamos viendo en esta presentación de la jaula, porque aquí hay que ser ingeniosos ante la ausencia casi total, digamos, de las posibilidades de nuestros famosos. Infiltrados, es una historia de una infiltrada que obviamente engaña un final, a mí me encantó el final. Y como es la historia de casi todos los hombres, caemos adormecidos por los encantos de las mujeres. Ya sea la cárcel, el matrimonio, lo que fuera. Pero bueno, en fin, muy bien, en líneas generales. Pero tengo una pregunta para el profesor Galarza. Y es esta, ¿no intentaste subir a Humbertico más en la jaula? Esto es todo lo que pudo, todo lo que creíste que él puede. No, pasa que de repente por una cuestión de cuidarle nada más a él, decidimos que no pase más de eso, ¿verdad? Porque él también de repente por su salud no quiso subir más arriba. Entonces, nada más que por eso, por cuidarle más que nada a él. Sí, a ver, Humbertico, tu actuación es fenomenal. Es más, hoy en la actuación superaste con creces a la hermosa Ed Belín. Así que les digo una cosa, me gustó la historia contada y cómo lo hicieron los tres. ¡Nueve de Aria, señores! ¡Venimos bien! No sé si el jurado está... Muy, muy bueno. Lali González, por favor, adelante señora, cuéntenos. Muy, pero muy buenas noches a este equipo. ¿Cómo están? Primero que nada, felicitarles por la previa. Me parece que es coherente con el baile, con la apuesta, cómo usan los elementos, la historia, el final, los golpes de la música. Me gusta que el profe sea tan creativo a la hora de sacar lo mejor de esta pareja. Y eso es arte. Esta nota va para vos, profe. ¡Bien! Señores, cómo se van a calentar los... Se van a enojar los otros, ¿no? Digo, después compara. No, si le puso tan bueno. ¡Diez de Lali! Para Humbertico y para Evelyn. ¡Vamos hasta el maestro Calderini! Hasta Pichita le dio un incentivo al inicio, ¿no? Hasta Pichita le fue incentivada. La quiso liquidar, lo mandó al Chile y va a liquidar a Pichita. ¿Qué pasó, perdón? ¿Qué pasó, Pablo Emilio, después? Le mandó un regalico. Pero usted la quiso pasar a Pichita al inicio. Era una broma. Maestro, por favor. Buenas noches, Humbertico, Evelyn, José Luis. Bueno, si a mí no me condicionaban porque cuando nos presentaron la jaula me mandan... Esto vamos a tener en cuenta. La destreza de los bailarines ahí. Una cantidad... Tengo un argumento que me manda la producción antes de ver este trabajo. O sea, quiero llegar a esa línea. Pero veo el trabajo de ustedes. Me encantó. Sobre todo felicitarle a José Luis lo que hizo. Sin tener en cuenta eso, lo que yo vi recién. Me encantó. Vi un argumento. Vi... Dentro de todo lo que vos podés hacer, a mí me encantó el trabajo. Tenía... Tengo dos... Tengo dos... No, tres. Pero... Ustedes se merecen. Maestro, maestro... Digo, dentro del argumento. ¿Cómo? Dentro del argumento, digo. A eso voy yo. Usted sabe que es Pablo Emilio, ¿no? No, perfectamente. Entiendo. No hacía falta ni que me diga. Puede ser, no sé. Juan Pera, uno que está en Tacumbú, no sé, que quiere llevarla. No, no me interesa. Yo me siento acá y veo y me calienta todo. Qué lindo lo que están haciendo. Acá realmente tengo que felicitarle al coreo. No, no solamente a José Luis. Alto lo voy a poner. Se merece. ¿Por qué voy a poner? Por el tema que veo, esta entrega con el arte que tienen. Él como se está... No solo porque está bajando, se nota todo lo que pudo hacer. Tenga cuidado con la nota que va a poner, maestro, porque se van a enojar los demás. Ojo. Las demás parejas, los demás coaches van a enojar. Tenga cuidado con la nota, por favor. Entonces, eso quiero. Vos me calentás más. Me calentás. Esto se merece, me encanta. Un 8 de Calderini, pero... ¡Ocho, señores! La segunda mayor nota de Calderini para Umberchico y para Evelyn. ¡Larisa Riquetto, por favor, adelante! Umberchico, Evelyn, José Luis. Buenas noches. De repente quiero felicitarte por cuidar muchísimo de tu famoso. Porque de repente muchos coreógrafos, y no lo digo por vos, sino que en general, de repente quieren lucir más tu coreografía y nos cuida algunos detalles. Entonces, creo que esta coreografía fue magnífica a la hora de cuidarlo a Umberchico, José Luis. Y de verdad, sos un coach que no solamente piensa en demostrar una hermosa coreografía, sino que también cuidar a su famoso. Y la verdad, Umberchico, me sorprendiste muchísimo. Yo dije, no se va a subir. Él me va a hacer algo ahí de, algo de humor por el piso. Te subiste, te paraste arriba, jugaste. Y de hecho, al arrancar tuviste un inconveniente. Igual entraste a música. Y eso de verdad es muy valorable. La verdad, todo lo que hicieron, la puesta aquí en escena, me encantó. La temática que realizaron también. El efecto musical que utilizaron, como siempre, José Luis demostrando arte en la pista. Y sobre todo, Evelyn, que es magnífica. Así que mi voto, chicos, es secreto y lo van a saber después. Muchas gracias, voto secreto de Larisa. Perdón, Pablo Emilio, ¿conoce a Larisa Riquelme? Porque es muy conocida, la señorita a nivel mundial. La voy a llevar a Medellín, mi hijo. No, 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 tampoco va a llevarla a Medellín. Y bueno, Dior Merites, que también tuvo un incentivo. Por favor, adelante. Buenas noches, buenas noches. Yo iba a preguntar si es que conocía a la reina del mundial. ¿La reina del mundial lo conoce a Pablo? No, 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 sí, Pablo. Emilio le conocía a la reina del mundial. Sí, si el mundo no conoce a la reina del mundial, se va a ver con Pablo Emilio Escuarga Viria. Bueno, José Luis, José querido, felicitaciones. Felicitaciones, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿A ellos, a vos? ¿Cómo compaginaron? En realidad fue de Humbertico, que toda la vida quiso imitarle a Pablo Escobar. Entonces, en conjunto fue. Sí, pero ya lo hiciste anteriormente en tu casa, en alguna reunión familiar, en los asados que organizás. Es que Pablo Emilio se encarna en Humbertico de vez en cuando. Ah, bueno, genial, entonces. Igual, felicitaciones y me suma lo que dice Larisa, José, porque tu trabajo, parte de tu trabajo, es cuidar también a tus bailarines, ¿verdad? A los artistas. Y allí yo me remonto un poco al ritmo anterior, en donde decían que Humbertico no se mueve mucho, que por supuesto que no se va a mover mucho. Es una persona que tiene mucha masa y está bajando, ya perdió 9 o 10 kilos, y no va a tener la agilidad de Alex, no sé, o de Mike. Él tiene ciertas limitaciones físicas, pero aún así rompe con eso, y su limitación es física, no mental. Por consiguiente, yo te felicito y admiro mucho el trabajo que realizaste. Subirte allá, tuviste un baído incluso, parecía que ibas a caer, nos preocupaste realmente. Al principio, como dice Larisa, no se abría la puerta porque no estaba sabiendo si era para allá o para acá. Y allí viniste vos a rescatarle, querida Evelyn. Y lo hiciste muy bien, lo hicieron a tiempo, continuaron así, le viniste a rescatar para que pueda entrar, y lo hiciste magistralmente bien. Preciosa como siempre, ¿qué tal va tu negocio nocturno? Espero que bien, que prospere todo eso, y por sobre todo que prospere tu trabajo acá en la pista, porque lo hicieron maravillosamente bien. Me tomo otra vez otro momentito, porque todos sabemos de las virtudes musicales de Humbertico, como cantante y como compositor, pero pocos saben que realmente él es un escritor fabuloso, que hace cuentos, que hace libretos, que hace poesía. Y supongo yo que el libreto de todo esto lo armaste también, porque no había tanta improvisación. Estoy seguro que lo escribiste vos, y se notaba. Yo noté, porque sé de tus condiciones literarias. Dicen también de que son uno de mis preferidos, y yo vuelvo a decir, yo no tengo preferidos, yo defiendo el arte, y lo que están brindando acá son muestras artísticas altamente calificadas. ¿Cómo está el jurado hoy, eh? Señores, 37 puntos para Humbertico, para Evelyn, que ya van al backstage con Anabel para conversar. Felicitaciones al profe José Luis también. Qué linda presentación, chicos, la verdad. Bueno, al menos nos matamos de la risa todos.